vuelve a ser tú rompe las cadenas bienvenidos un día más a este canal de luz de dije on el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el ángel de la victoria y te dice vuelve a ser tú rompe las cadenas ya sabes que como agradecimiento al compartir este vídeo con aquellas personas que lo necesitan al final del mismo puedes dejar tu nombre en comentarios y rezaré por ti en mis oraciones te recuerdo también que tienes la opción de enviar un donativo al canal a través de la casilla gracias que la encontrarás al lado del botón me gusta de este vídeo amado mío para disfrutar de una vida tranquila y en paz es fundamental que haya respeto es esencial que te respetes a ti mismo y que también reciba respeto de las personas que te rodean este mensaje llega a ti porque en algún momento ha sentido que los demás han dejado de valorar y respetar quién eres es posible que tú mismo hayas perdido el respeto hacia ti y esta sensación puede ser un gran desafío es una experiencia dolorosa que afecta a tu autoestima deteriora la manera en que te ves y cómo te tratas a ti mismo con el tiempo esas faltas de respeto que has recibido te han llevado a cuestionar tu valor como persona puede que hayas llegado a creer que eres menos que los demás o que no mereces tanto respeto como ellos sin embargo es importante que entiendas que nada de lo que sientes es verdad tienes el derecho de recibir siempre un trato digno tanto de los demás como de ti mismo eres una creación divina una persona única y maravillosa y tu valor no es inferior al de nadie tu valía es inmensa y por eso es fundamental que empieces a recuperar tu poder desde este mismo instante es muy probable que hayas llegado a esta situación porque durante un tiempo has permitido pequeñas faltas de respeto que con el tiempo se han ido ampliando sin darte cuenta has dejado que estas faltas de respeto se instalen en tu vida ya sea en tu familia entre tus amigos con tu pareja o incluso en tu trabajo todo eso se ha acumulado tanto que ha minado tu confianza en ti mismo haciendo que dudes de quién eres y de lo que mereces en la vida por eso hoy me acerco a tu alma con amor y cariño vengo a recordarte que eres una persona valiosa y que mereces ser tratado con respeto en todo momento no te engañes a ti mismo cometer algunos errores no significa que no merezcas respeto eres un hijo de dios y eso significa que siempre contarás con su respeto por lo tanto sigues mereciendo el respeto de los demás y sobre todo el respeto hacia ti mismo hoy vengo a iluminarte a bendecirte y abrazarte te acompaño con amor en este hermoso camino para recuperar el respeto que en algún momento perdiste recuerda que como todo en el universo este proceso comienza en ti el respeto debe iniciarse contigo si no te respetas será difícil que los demás te ofrezcan el respeto que realmente necesitas cada alma es única y ha sido creada como una hermosa expresión de amor del universo todas ellas tienen un lugar especial y tú no eres la excepción eres especial eres único y mereces recuperar tu respeto lo primero que debes entender es que respetar a alguien no significa necesariamente que esa persona te agrade puedes encontrarte con alguien con quien no tienes una buena relación alguien que no te genera confianza pero eso no es razón suficiente para no mostrarle respeto lo mismo ocurre contigo no tienes que agradar a todo el mundo ni caerle bien a todas las personas sin embargo el simple hecho de que a alguien no le caigas bien no justifica que esa persona te falte al respeto hoy quiero que entiendas de corazón que sin importar la posición de los demás tú no mereces que te falten al respeto puede que te hayan hecho creer que ciertas personas debido a su poder estatus social o cualquier otra circunstancia pueden actuar como les plazca pero eso no es cierto nadie tiene el derecho de faltarte al respeto además es fundamental que comprendas que este respeto debe comenzar contigo tómate un momento para reflexionar sobre cómo te tratas a ti mismo lo que ocurre en tu interior se refleja en el exterior hoy te invito a reflexionar sobre todas esas experiencias que viviste y que te hicieron sentir menos importante o valioso que los demás estas situaciones han dado lugar a creencias erróneas sobre ti mismo para recuperar tu respeto es esencial que dejes atrás esas ideas equivocadas y reconozcas tu verdadero valor debes darte cuenta de que a veces sin querer eres tú mismo quien te miras de forma negativa eres tú quien se pone etiquetas que te hacen sentir menos valioso tiendes a enfocarte más en tus defectos y muy poco en tus virtudes así en lugar de tratarte con compasión y amabilidad te exiges demasiado como si no tuvieras el derecho a cometer errores a lo largo de tu vida los errores son una parte esencial del camino son lecciones que nos enseñan sin errores no hay aprendizaje no puedes permitir que tus errores afecten tu respeto hacia ti mismo ni le dan a nadie el derecho de faltarte al respeto debes ponerte en primer lugar y reconocer que tu vida es un derecho un regalo divino y sobre todo tu responsabilidad te faltas al respeto cuando siempre pones las necesidades de los demás por encima de las tuyas cuando tienes personas a tu cargo es natural que te ocupes de ellas sin embargo eso no significa que debas ser siempre lo último en tu lista de prioridades si lo haces poco a poco te irás relegando a un segundo plano debes honrarte valorar tu existencia y apreciar tu vida como el regalo divino que realmente es al respetarte a ti mismo también estarás respetando el perfecto orden divino que guía nuestro camino al respetarte también estarás respetando al universo entero a veces tu silencio puede ser una falta de respeto hacia ti mismo cuando tienes algo que decir pero decides callar repetidamente solo para complacer a los demás te estás faltando al respeto de manera significativa estás ignorando tus propias necesidades y poniendo siempre las de los demás en primer lugar al hacer esto le estás enviando un mensaje al universo que tu bienestar no importa que no te cuidas y que solo son importantes las necesidades de los otros debes darte cuenta de que en ocasiones callar no es la mejor opción hay momentos en los que por muy difícil que sea necesitas esforzarte por hablar expresar tus necesidades y cuidar de ti mismo tus ángeles estarán a tu lado para asistirte en este proceso cuando sientas que necesitas decir algo pero no encuentras las palabras simplemente invoca la ayuda de tus ángeles y ellos te ayudarán a encontrar las palabras adecuadas para comunicarte hoy te tomo de la mano con amor y determinación y te muestro el camino para recuperar tu respeto será un viaje hermoso en el que te reconciliarás contigo mismo y recuperarás tu autenticidad así como el brillo de tus ojos tus ojos reflejan la luz de tu alma y cuando sientes que su brillo se desvanece es momento de que prestes atención a lo que necesitas debes enfocarte en cuidarte en hacer que te respeten pero sobre todo es fundamental que te respetes a ti mismo a menudo eres muy amable con los demás pero te tratas con dureza hoy ilumino tu ser y tu conciencia para que comiences a darte más respeto a trabajar por lo que deseas a perseguir tus sueños y alcanzar tu felicidad sé que no has tenido una vida sencilla y que en este momento puedes sentir que no tienes tiempo para ti sin embargo si observas más de cerca ese pensamiento descubrirás una verdad que se esconde detrás crees que no tienes tiempo para ti porque te pasas ocupado atendiendo las necesidades de otros y todo eso en lo que te ocupas realmente es para ti puede que el problema sea que dedicas demasiado tiempo a satisfacer las necesidades y exigencias de los demás así cuando te das cuenta ya no te queda ni ánimo ni fuerzas ni energía para dedicarte a ti mismo tal vez el error radica en que le estás dando demasiado valor a las necesidades de otros y muy poco a las tuyas debes comprender que tus necesidades son importantes que tú eres valioso también mereces relajarte cuidarte y que otros te cuiden es fundamental que reconozcas de verdad que mereces respeto y ese respeto debe comenzar contigo mismo ten cuidado y no dejes que nadie te llame egoísta solo por querer cuidar de ti con sabiduría podrás encontrar un equilibrio entre tus obligaciones y el cuidado personal en realidad cuidar de ti es una obligación y debes verlo de esa manera te resulta fácil entender que es tu obligación atender a tus familiares a tus hijos y a tus nietos sin embargo a menudo te cuesta comprender que cuidar de ti mismo también es una obligación si no te cuidas no podrás cuidar adecuadamente de los demás si no te respetas a ti mismo tampoco podrás esperar el respeto de los demás quiero que te des cuenta de que para recuperar tu respeto lo que debes hacer ahora es establecer límites cada persona cuida de sí misma y muchas veces los demás traspasan sus límites para satisfacer sus necesidades así toman de ti y te exprimen hasta que te sientes agotado por eso hay momentos en los que necesitas decir que no debes mostrar claramente hasta dónde deben llegar a veces no pones límites por miedo a cómo reaccionarán los demás y es cierto que establecer un límite no siempre es fácil a veces establecer límites puede resultar incómodo sin embargo cuando lo haces sólo experimentarás esa incomodidad una vez si nunca lo pones en práctica esa incomodidad persistirá en el tiempo imagina que estás en una reunión con varias personas y alguien hace un comentario bastante desagradable sobre ti riéndose como si fuera una broma pero en realidad ese comentario no te hace ninguna gracia te incomoda y te hace sentir mal con ese comentario te han faltado al respeto y ahora tienes dos opciones la primera opción es callar o seguir la corriente como si no te molestara y no te doliera al hacer esto no estás estableciendo ningún límite estás permitiendo que te falten al respeto lo más importante es que te estarás faltando al respeto a ti mismo callar o seguir la corriente puede parecer la opción más fácil ya que no tienes que hacer nada pero en realidad sólo te quedarás con ese dolor dentro la segunda opción es hablar establecer un límite y expresar claramente que ese tipo de comentario te ha molestado puedes expresar que no aceptarás ese comentario porque consideras que te falta el respeto puede que te dé un poco de miedo a hablar pero cuando lo hagas sentirás un gran alivio te habrás ganado el respeto de los demás y sobre todo te habrás respetado a ti mismo observa cuán diferente será el mensaje que le envíes al universo estarás alzando tu voz y afirmando claramente que importas que eres valioso recuerda que tu valor no depende de lo que piensen los demás si hay personas que no son capaces de respetarte incluso después de que les has pedido claramente que lo hagan tal vez debas reflexionar sobre por qué esas personas están en tu vida debes rodearte de quienes te traten bien y te respeten mereces amor respeto y compasión eres una creación única y maravillosa nunca permitas que nada ni nadie te falte al respeto recupera tu respeto amándote cuidándote estableciendo tus prioridades y siendo auténtico te amo ya sabes que como todas las canalizaciones esta canalización con el ángel de la victoria también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar su enseñanza en consejos para la vida hoy el arcángel chamuel te dice hoy quiero hablarte un poco sobre las relaciones de pareja porque a veces los seres humanos se olvidan que aunque dos personas se amen muchísimo incluso aunque sean personas parecidas cada cual puede tener necesidades diferentes y a veces es posible que te sientas mal porque no estás obteniendo lo que necesitas esto puede suceder porque la otra persona no está atento pero también puede suceder porque tú mismo no sabes cómo expresar o cómo comunicar qué es lo que necesitas a veces puede parecer difícil expresar lo que realmente sientes o deseas tal vez sientas que si lo haces podrías herir a tu pareja o causar un conflicto pero quiero que sepas que compartir tus necesidades es fundamental para mantener una relación saludable y feliz imagina que estás en una cena y te gustaría que tu pareja te ayudará a preparar la mesa pero no dices nada te sientes frustrado porque esperabas que lo hiciera pero él o ella no tiene idea de que eso era importante para ti aquí es donde la comunicación juega un papel clave lo primero que debes hacer es encontrar el momento adecuado busca un instante en el que ambos estén tranquilos y puedan hablar sin distracciones cuando estés listo para hablar trata de hablar de lo que tú sientes no de lo que la otra persona hace o deja de hacer con el ejemplo anterior en lugar de decir tú nunca me ayudas en casa podrías decir yo me siento agobiado cuando tengo que hacer todo solo de esta manera tu pareja no se sentirá atacada y será más receptiva a lo que tienes que decir es importante ser claro sobre lo que necesitas si te gustaría pasar más tiempo de calidad juntos dilo abiertamente podrías decir algo como me encantaría que pudiéramos tener una noche de cita una vez a la semana me hace sentir conectado contigo y me ayuda a recargar energías también es útil estar dispuesto a escuchar después de que compartas tus necesidades dale a tu pareja la oportunidad de expresar las suyas pregunta hay algo que tú necesites de mí este diálogo puede fortalecer la conexión entre ustedes y hacer que ambos se sientan más comprendidos recuerda que la comunicación es un proceso puede que no lleguen a un acuerdo perfecto de inmediato y eso está bien lo importante es que ambos se sientan cómodos hablando de sus sentimientos y necesidades con el tiempo al practicar este tipo de comunicación se volverá más natural y te sentirás más seguro expresando lo que deseas puede que no siempre encuentres las palabras adecuadas y eso es completamente normal lo importante es que estás haciendo un esfuerzo por mejorar la relación y eso merece ser celebrado confía en que al abrirte estás dando un paso hacia una conexión más profunda y significativa con tu pareja te amo y deseo que actúes acorde a la sabiduría que te ilumina mensaje del arcángel aniel hoy te ofrezco todo mi apoyo para que no te sientas tan estresado ni agobiado estoy contigo y te ilumino para que dejes de prestar atención a las críticas y empieces a escuchar tu voz interior te ayudo en este camino hoy y siempre a veces los bloqueos físicos ocurren porque te resistes a aceptar los cambios y a fluir con el movimiento del universo si hay cosas que no puedes controlar es importante que aprendas a dejarlas en manos del universo concéntrate en lo que sí puedes controlar y en lo que sí puedes hacer fluye y verás como todo comienza a fluir mensaje del ángel abundia los cambios no siempre tienen que ser negativos cuando un cambio llegue a tu vida trata siempre de encontrar el lado positivo bendice ese cambio y busca el motivo por el cual el universo te lo ha traído nos vemos en el camino solo ama sigue esta enseñanza espiritual diaria de vigión decreto para la resolución de conflictos decreto que en cualquier conflicto que enfrente actúo con calma y sabiduría encuentro soluciones justas y armoniosas y me comunico con respeto y empatía creo una resolución pacífica y constructiva en cada situación gracias padre que siempre me oyes este decreto lo debes realizar durante nueve días las señales del universo secuencias numéricas angélicas para hoy 12 12 me enfoco en el amor propio y la auto aceptación reconozco que merezco cuidarme y amarme tal como soy agradezco por cada cualidad que me hace único y especial di en voz alta yo soy amor propio y auto aceptación mi valor es incondicional y siento orgullo de ser quien soy para decretar y comparte qué quiere mi ángel hoy de mí has llegado a este mundo con la memoria de tu alma en un estado de suspensión tu conciencia humana no puede recordar todo lo que tu alma ya sabe pero cuando te conectas con tu ser y escuchas tu voz interior tu alma te guía de manera perfecta hacia el camino correcto tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que comprendas que tu naturaleza humana tiene ciertas limitaciones pero esas limitaciones no afectan a tu espíritu puedes desarrollarte espiritualmente al conectar con el todo puede que no seas plenamente consciente de la abundante sabiduría divina que llevas dentro pero si confías en el orden divino podrás dar los pasos correctos en cada momento abre tu corazón y permítete ser guiado por esa sabiduría interna cada decisión que tomes desde esta conexión te llevará hacia el crecimiento y la realización personal afirma conmigo este decreto divino para hoy mi alma es libre y en libertad el hijo a dios esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el evangelio del día que dice así el viento sopla por donde quiere pero no sabes de dónde viene ni a dónde va así es todo aquel que es nacido del espíritu juan capítulo 2 versículo 8 y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es atrae lo que deseas con confianza y determinación puedes atraer todo lo que deseas y necesitas a tu vida tus sentidos están especialmente agudizados en este momento y tu poder de manifestación está activado de manera óptima es importante que continúes manifestando lo que deseas de forma constante incluso en esos momentos en los que la duda pueda nublar tu mente recuerda que siempre hay una luz dentro de ti que te guía esta luz te permitirá seguir adelante y mantenerte enfocado en tus metas confía en tu capacidad para crear la vida que sueñas y mantén la fe en el proceso hoy te darás cuenta de que hay personas a quienes amas pero que también tienen imperfecciones esto te llevará a entender que el amor incondicional significa amar a alguien a pesar de sus errores y defectos sin embargo eso no implica que debas permitir cualquier comportamiento que te afecte negativamente es crucial que estés alerta y que no dejes que nadie te manipule para que los aceptes tal como son si su actitud te causa dolor debes encontrar un equilibrio entre aceptar las imperfecciones de los demás y protegerte a ti mismo de su impacto negativo amar no significa tolerar el daño se trata de construir relaciones saludables que te nutran y te hagan crecer hoy es un día para prestar especial atención a la coherencia en tu vida es fundamental que tus pensamientos palabras y acciones estén alineados con lo que realmente deseas todo debe dirigirse hacia el mismo objetivo al reflexionar sobre tus acciones es posible que te des cuenta de que en ocasiones no eres tan coherente como crees y te contradices esto puede llevarte a enviar mensajes confusos al universo por eso es crucial que estés consciente de cada una de tus acciones y reacciones al hacerlo podrás asegurarte de transmitir los mensajes correctos aquellos que realmente deseas que se manifiesten en tu vida mantén la claridad en lo que quieres y actúa en consecuencia hoy marca el final de un ciclo de reflexión y planificación y da paso a uno nuevo en el que es momento de tomar acción has estado pensando en un problema o proyecto durante mucho tiempo lo has planeado y analizado en tu mente pero aún no te has decidido a llevarlo a cabo este es el día ideal para comenzar a materializar esas ideas y desarrollarlas en el mundo físico no dejes que más tiempo pase sin dar ese primer paso la acción es lo que transformará tus pensamientos en realidad así que aprovecha esta oportunidad para avanzar y hacer que tus planes se concreten es hora de poner en marcha tus sueños hoy las influencias angélicas tienen un impacto especial en tu situación económica estas energías te brindarán la claridad necesaria para tomar las decisiones correctas en relación con tus finanzas y te ayudarán a comprender el camino que debes seguir para lograr un equilibrio tómate un momento para detenerte y planear todo con tranquilidad permite que los ángeles inspiren tu intuición en este proceso escucha esa voz interior que te guiará hacia las mejores opciones y te permitirá gestionar tus recursos de manera efectiva confía en que estás siendo apoyado y guiado hacia una situación financiera más estable y armoniosa los signos más favorecidos por estas influencias serán escorpio y géminis tu ángel te dice hoy que es fundamental que cuides de tu autoestima ya que sentirte bien contigo mismo es clave para tu desarrollo espiritual ámate tal como eres y reconoce la belleza que reside en tu interior tu luz es verdaderamente hermosa permítete ver tus cualidades y virtudes y celebra lo que te hace único cuando te valoras y te aceptas creas un espacio para el crecimiento personal y espiritual recuerda que eres digno de amor y respeto tanto de ti mismo como de los demás alimenta esa conexión contigo mismo y deja que tu luz brille con todo su esplendor y el tip angelical para hoy que viene de la mano de tu ángel te dice que pongas la mano derecha sobre tu corazón y repitas conmigo tres veces esta afirmación positiva para transformar tu conciencia abrazo el presente con fe y gratitud 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 mensajes de hoy y en respuesta al mensaje del ángel de la victoria te dejo como cada día una pregunta y hoy te la hace a través de mí el ángel de la victoria y te dice y tú amado mío qué cadenas necesitas romper para recuperar el respeto por ti déjamelo en los comentarios abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y para todos los tuyos hasta mañana